Cuando he llamado a mi mujer y le he dicho, digo, ¿sabes lo que ha pasado? Digo, estábamos midiendo, estábamos viendo Samuel y yo unas cosas, digo, y le han pegado un tiro a uno. Y luego mi mujer me ha llamado enseguida y me ha dicho, oye, que es Alejo Vidal Cuadras. Ella es la que, porque lo ha visto ya en todas las televisiones, ella se ve que lo ha visto en Telemadrio, lo ha visto en algún lado que ha salido en todas las televisiones. ¿Se ha quedado apoyado en el contenedor? Se ha quedado apoyado en el contenedor de pie. Y un chico, y un chico tamponiéndole la herida, también lo tenía de pie, tamponiéndole la... Que estaba por aquí, el chico estaba por aquí, que estaba con manga corta y estaba perdido de sangre. La policía, no, o sea, la policía en cuatro minutos o por ahí yo creo que ha sido poco. No, no, eso no es. La moto estaba aquí. Sí, si hay otro con una moto estaría aquí. La moto estaba aquí. Lo de la moto no lo sabemos. Lo de la moto no lo sabemos, pero que de estar la moto, o sea, él iba andando. Lo que sabemos seguro es que iba andando. Eso fijo. Con un casco de moto andando. Ha venido hasta aquí andando, eso fijo. No, no, andando. Andando primero y luego, al principio andando deprisa y luego ya corriendo. Andando un poco rápido y luego ya empezaba a correr por la acera. ¿Vosotros erais conscientes del primer momento que había sido un tiro? No, al principio de nada más bajar me ha sido un golpe, o sea, que es que ha sonado. ¿Y a nivel de sensación, cuando habéis visto ya que llevaba un arma y que esto era... Es que yo, no, al principio yo no... El arma lo sabíamos porque lo ha dicho otro chico. Lo ha dicho otro chico que lo ha dicho... El del casco, el del casco, ha sido 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 el del casco. Entonces es cuando ya han dicho que lleva una pistola, porque Samuel ha salido detrás de él. ¿La pistola la ha visto y se volvió en milímetros o 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 en milímetros? ¿Ha salido detrás de él corriendo? O sea, un trozo como unos diez metros o doce con otro que la ha visto. Yo digo, ¿dónde vas que lleva una pistola? Y la mujer del otro chico le ha dicho, ¿dónde vas que lleva una pistola? Entonces nos hemos quedado un poco retraídos y ya... ¿El disparo? Sí, sí, además que eso, ¿no? ¿Estábamos aquí, al lado? ¿Estábamos enfrente? ¿Enfrente? ¿Estábamos? Mucho, demasiado. O sea, yo no pensaba ni que eras un disparo, ¿eh?